Tus pensamientos son las semillas de tu realidad. Lo que piensas se convierte en lo que sientes y eventualmente en lo que vives. Los pensamientos positivos son la semilla de una vida feliz, pero los pensamientos negativos son la semilla de una vida miserable o llena de dolor y ansiedad. Pensar positivo no es solo algo que suena bonito, es algo que todos deberíamos aprender a hacer y practicarlo constantemente. Los pensamientos positivos te ayudan a ver oportunidades en lugar de obstáculos y soluciones en lugar de solo problemas y te ayudan a enfrentar los desafíos con una actitud mucho más constructiva. Al entrenar tu mente para enfocarse en lo positivo, mejoras tu bienestar emocional y atraes experiencias y personas que reflejan esa positividad. El poder del pensamiento positivo es increíble. Lo que piensas afecta directamente cómo te sientes y cómo actúas y eso trae consecuencias amargas o dulces según cómo hayas actuado. Por eso adoptar una mentalidad positiva puede transformar tu vida y abrirte a nuevas oportunidades y mejorar tus relaciones. El problema es que muchas personas no saben hacerlo y creen que solo se trata de pensar en cosas fantasiosas o bonitas, pero pensar positivo es totalmente otra cosa. Y si realmente quieres aprender a hacerlo de manera efectiva y transformar tu vida, te invito al foro Conquista tu Mundo, un evento presencial y también online el sábado 5 de octubre, en el que vas a pasar todo un día de crecimiento personal, sanación y transformación conmigo y otros 5 mentores expertos. Juntos te vamos a dar herramientas muy poderosas para que mejores por completo la forma en la que piensas, sientes y actúas. Así que si quieres estar ahí, comenta la palabra evento o ve al link de mi biografía para que tengas toda la información de este evento y para que puedas obtener tus boletos tanto presenciales como virtuales según prefieras antes de que suban de precio o se agoten. Este evento está por suceder y no se va a repetir hasta el siguiente año. No te quedes fuera, nos vemos ahí.